hemos conocido en el sector de moda cuando trabajamos juntas tenemos muchas cosas en común nos gusta hacer compras nos gusta ir a conciertos probar comida china que le encanta la comida china vamos las dos somos muy curiosas muy creativas nos gusta disfrutar de lo que hacemos y me gustó su alegría ahora es que es una persona que no deja indiferente cuando estudiaba en shanghai en la universidad había un programa cooperativo con la universidad de salamanca llegué en 2008 casi no había chinos me sorprendí que todo el mundo me miró en una manera muy rara hoy noto mucha diferencia me siento muy integrada a la cultura española y estoy muy feliz a las personas que va a abandonar sus países que no tenga miedo con el tiempo se va a superar todas las dificultades tenemos un montón de cosas que nos unen